Hola, bienvenidos a mi nueva reacción. Hoy estaré reaccionando al trailer de León, trailer en español de España. Espero que os guste, uy. La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad. Mientras otros buscan lo que pueden quitar, un verdadero rey busca lo que puede. ¡Huye, Simba! ¡No regreses! Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. Vale, está increíble el trailer de León, me ha encantado. Me ha encantado.